¡Despierta tú! Es que me quedé hasta tarde haciendo el trabajo, pero lo terminé a tiempo. Bueno, lo bueno es que la maestra ahorita nos va a revisar a primera hora, si no andamos sufriendo por saber cómo nos fue. Buenos días, muchachos. Todos a sus lugares, por favor. Ya califiqué sus trabajos. Y quiero decirles que el mejor trabajo de todos es el de su nueva compañera, Jenny Fernández. Felicitaciones, Jenny. Gracias, maestra. A ver, Lidia, ¿qué tenemos? Mujer de aproximadamente 16 años. La recibió el doctor Ramos. Está estable, pero los signos vitales no son favorables. A ver, permítame. Adelante, doctor. No puede ser. ¿Qué pasa, doctor? Es mi hija. Jenny. Me la dieron. Me dieron la beca completa, pa... ¡Ay, ay, ay! No, porque ni se voy a creer. Ni se iría a sus felicidades. Gracias. Es la mejor prepa con paso directo a la universidad que quiero para estudiar ciencias ambientales. Oye, qué chido de eso, hermana. Felicidades. Gracias. Ha sido una prepa para puro requir. Espero que no te la dan a todos nada más. Ay, Miguel, eso no importa. Lo importante es que ya entró. Y con eso se abren las puertas para su futuro. Ay, sí. Sí. Ay, gracias, papá. Ve. Así son con los nuevos, no te preocupes. ¿Qué? Que esas tipas y todos están hablando de ti porque eres nueva. ¿Y tú cómo sabes? Pues porque es obvio, ¿no? Y además tú te ves como de otro lugar. Es que me dieron una beca. Ah, por buen cerebro. Qué padre. Me quedes bien. ¿Cómo me dijiste que te llamas? Jenny. Jenny. Mucho gusto. Soy Miranda. Mucho gusto. Y no te preocupes, ¿eh? Así son, pero no pasa nada. Es porque todos aquí se creen muchísimo. ¿Y tienes que mantener nueve de promedio o más? Así es, don Tomás. ¿Cómo la ve? Para ti debe ser pan comido. Te felicito, Jenny. Muchas gracias. Aunque hay una cosita que me preocupa. ¿Y eso qué es? Pues que es una prepa. Ya sabe. Los chavos tienen dinero. Las chavas se visten bien padre. Y no sé, sabía que al inicio iba a ser raro. Pero ahora no sé qué hacer para que me acepten. Pues yo diría que no te preocupes demasiado. Aquí están tus empanadas, Jenny. Guárdalas en tu mochila para que no se mojen con esta lloviecita, ¿eh? Gracias. Y vino de pronto y solamente sirve para ensuciar los carros. ¿Sabes qué? Debería caer un aguacerazo de adeleras, ¿no? Sí. A mí la lluvia me parece muy romántica. Ay, no puede ser que lata con esta lluvia. Estoy empapado. ¿Qué pasa, don Tomás? Mira, en esa preparatoria de la vida, habrá gente que te acepte y gente que no. Pero ni la lluvia puede complacer a todas las personas. Como dice el dicho. Nunca llueve al gusto de todos. Bien. ¿Verdad? Has viajado, has viajado. Gracias. Hola, hermana. Oye, ¿pudiste pasar por las empanadas? Sí, están en la cocina. Gracias por el paro. Tengo prisa por ver a Max y no me hubiera dado tiempo de pasar por ellas. Gracias. Ey, ey, hola. Perdóname. Es que mañana tengo un examen en la prepa y como es el primero tiene que salir muy bien. Ando un poquito agobiada. No te preocupes, igual te entiendo. Mira, cualquier cosa, cuando Max y yo vendamos el juegazo que estamos haciendo, vamos a vivir todos felices de la vida en la playa, ¿vas a ver? Bueno, pero en lo que eso pasa, yo me tengo que apurar. Órale, nos vemos al rato. Sí. Ay, perdón. Este, ¿está Jenny? Sí, 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 adelante. Ay, gracias. Hola, ¿cómo estás? Oye, ¿qué puedo dejar a Tommy tantito? No me tardo nada, voy al dentista y regreso. Bueno, pero no se tarda, ¿verdad? Pues no, como unas dos o tres horas, cuando más, ¿sale? ¿Te portas bien? Eres un angelito. Sí. No, mamá, no te vayas. Sí, mi amor, ya. Jenny te quiere mucho, ¿sí? Tranquilo. Mira, Tommy. Te lo encargo, con permiso. Ven, vente. Vamos a hacer un dibujo, ¿sí? Mira, aquí está. Ya vengo, ¿sí? ¡Ya, Tommy! Por tu culpa no he podido terminar mi tarea. Espérame, ¿qué? ¿Por qué le estás gritando así a mi hijo? Ay, es que está haciendo un berrinche y no me hace caso. No, mi hijo no hace berrinches. ¿Qué le estás haciendo? ¿Qué te hizo? Me jaló la oreja. ¿Qué? ¿Qué? No, eso no es... No, vámonos, por favor. No es cierto, doña Elisa. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Eres una maltratadora de criaturas inocentes. No te lo vuelvo a encargar nunca. Vámonos. Vámonos. Hija. Óyeme, ¿qué haces aquí tan tarde? ¿Ah? ¿Qué haces despierta a estas horas? ¿Qué hora es? Eso es tardísimo. Ay, perdón, pa. Es que me quedé terminando un trabajo y apenas lo empecé. No, a ver. ¿Lo vas a hacer? En otro momento. Sí. Sí, perdón. Es que no me dio tiempo. ¿Y por qué no te dio tiempo? No, no le dio tiempo por estar así a favor, espada. La vecina otra vez. Ay, sí, pero no creo que vuelva. Tommy estuvo peor que nunca. En fin, un drama. Ay, Jenny. Te voy a tener que pedir que te vayas a acostar ya. Por favor. Descansa. Ya. Está bien. Buenas noches a los dos. Buenas noches. Bye. ¿Qué le pasa a tu hermana? Despierta tú. Es que me quedé esta tarde haciendo el trabajo, pero lo terminé a tiempo. Bueno, lo bueno es que la maestra ahorita nos va a revisar a primera hora, si no andamos sufriendo por saber cómo nos fue. Buenos días, muchachos. Todos a sus lugares, por favor. Ya califiqué sus trabajos. Y quiero decirles que el mejor trabajo de todos es el de su nueva compañera, Jenny Fernández. Felicitaciones, Jenny. Gracias, maestra. Y el peor de todos, lamento mucho decirlo, Rita, ¿otra vez tú? ¿Qué no puedes esforzarte más? Ya, cállense. Ese y esa actitud te van a costar nunca. Quiero que repitas el trabajo. Y esta vez lo quiero perfecto. ¿Qué? No, no, no. Y lo quiero para mañana, ¿de acuerdo? Bien, vamos a comenzar la clase, muchachos. Abran todos sus libros en la página 10. Entraste con el pie derecho, amiga, porque esa maestra es súper exigente. Valió la pena la desvelada, ¿no? ¿Y viste la cara de Rita? Ay, no. Es que el que a ella le digan que es la peor es algo muy fuerte. Pero me encantó, me encantó su cara. Es todo lo mágico. ¡Qué mala, Irene! ¡Jenny! Hola, ¿qué onda, Rita? Siento mucho lo de tu trabajo. Ay, equis, no pasa nada. Oye, te quería decir que nos vamos a reunir en mi casa como a las 7, por si quieres venir. Claro, me encantaría. Súper, pues, si quieres, préstame tu celular para mandarte la ubicación. Sí. Aquí está. Listo, ahí nos vemos. Perfecto. Le estaba diciendo a Rita que conociéndola como la conozco, seguramente alguien le ayudó a hacer ese trabajo. ¿De qué hablas? Claro que no. Yo lo hice solita porque soy súper inteligente. Ay, pero inteligentísima, no sabes. Qué bárbaro, qué bruto. Por favor, ese trabajo seguramente lo hizo Jenny. Porque a ti el cerebro nada más no se te da. ¿No te dije que era una intrigosa? Cuidadito con ella, ¿eh, Jenny? La intrigosa eres tú, Rita. ¿Es neta, Jenny? ¿Te vas a juntar con esas brujas? A lo mejor son buena onda. Y no te dijeron nada de... ¿De qué? Lo que digan de mí no me importa, ¿sí? Además, conmigo no vas a contar. Si ni siquiera te invitaron. ¡Viva el centro! ¡Qué golazo! ¡Ay, no te dijeron! ¿Te gané? Sí, 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 ya no sé. Debería haber escogido otro equipo. ¿Sabes? Nuestro juego tiene que ser mucho mejor que este. Hola, chicos, ¿cómo van? Hola, Jenny. Hola. Bien, ya leí sus clases aquí a Max. Ah, ¿sí? Pues a lo mejor te dejo ganar, es lo que yo siempre hago. Ah, ¿sí? No me digas. Pues vente a ver si como roncas duermes. No, tengo que arreglarme. La chava más popular de la prepa me invitó a una reunión en su casa. Voy a conocer amigas nuevas. Opa, pues presenta, ¿no? Aquí hay dos solteros disponibles. Habla por ti. Bueno, bye. Lúmplate el lavabo, hermano. Cállate, ya, préndelo. Vamos a seguir jugando, te voy a ganar. Ajá, ándale. ¿Te la estás pasando bien? ¿Quieres algo? No, gracias. Sí me la estoy pasando bien. Tienes una casa muy bonita. ¿Tú crees? No sé, es como una casa normal, ¿no? Gracias por invitarme. Oye, quería decirte algo. Tú eres nueva y no sabes muchas cosas de la prepa. ¿Cómo qué? Por ejemplo, que tienes que tener cuidado con quien te juntas. Te lo digo por Miranda. ¿Qué tiene Miranda? Además de lo obvio, de que se ve como agresiva. No sé, no me vibra. Pero el punto es que te recomiendo que no te juntes con ella. A mí me cae muy bien. Ha sido muy buena onda conmigo. Sí, pero espérate. Porque es de las que te agarran la mano cuando menos te lo esperas. Pero tú eres muy inteligente. Seguro te vas a dar cuenta. Así como muy inteligente. Tuviste el mejor trabajo de la clase. En cambio, yo tuve el peor. Ay, no, y lo peor de todo es que tengo que repetirlo. No sabes qué agobiada estoy. ¿Si te puedo ayudar en algo? ¿En serio? ¿Tú me ayudarías a hacer el trabajo? Ay, no sabes, me harías un parote, Jenny. No, no, no. Yo me refería a aclararte dudas. ¿Dudas? Ay, no tengo todas. Porfa, ayúdame, ¿sí? Please, mira que yo te indulté a mi casa. Está bien. Pásame la info de tu tema y lo hago más tarde. Ay, eres un soledadito, Jenny. Mil gracias. Yo te lo paso, ¿va? Bueno, ahorita regreso, ¿va? Ay, te dejo con todo. Sí, pa, perdóname. Sí, pa, perdóname, es que se me pegaron las sábanas. ¿Otra vez te desvelaste? Sí, es que me quedé esta tarde ayudándole a una amiga con el trabajo. Bueno, está bien, pero recuerda que tienes que concentrarte en ti. Hasta tu beca de por medio. Sí, pa, perdóname. Es que, de verdad... Sí, no te preocupes ya. Por favor, no te quise angustiar, pero come algo antes de irte. No, pa, no me da chance. Mira, con esta, ¿sí? No te preocupes, yo puedo con todo. Te amo. Bye. ¿Entonces te dijo que su casa era normal? Normal para ella, pero es una mansión. Todo mi depa cabe en su sala. Jenny, ¿qué crees? Me fue perfecto en mi trabajo. Ay, qué bueno. Hasta la felicitaron. Cosa rarísima. Ay, pero rarísima, en serio, ¿eh? Hasta parece que se va a acabar el mundo. Le estaba diciendo a Rita que conociéndola como la conozco, seguramente alguien le ayudó a hacer ese trabajo. ¿De qué hablas? Claro que no. Yo lo hice solita porque soy súper inteligente. Ay, pero inteligentísima, no sabes. Qué bárbaro, qué bruto. Por favor, ese trabajo seguramente lo hizo Jenny. Porque a ti el cerebro nada más no se te da. Ay, ¿no te dije que era una intrigosa? Cuidadito con ella, ¿eh, Jenny? La intrigosa eres tú, Rita. A ver, ¿qué no me ibas a presentar a tu amiga? O sea, neta, cómo fastidias, ¿eh? A ver, Jenny, Flavio, Flavio, Jenny. Va un año arriba que nosotras. Mucho gusto, Jenny. Igual. Esa interfaz está mal. Tienes dos bucles de más y por eso el movimiento se ralentiza. Hola. Hola. ¿Tú sabes esto? Eh, más o menos. Me quiero dedicar a esto cuando sea mayor, a animación de videojuegos. ¿De verdad? Sí. ¿También yo? ¿Ah, sí? Soy Miguel. Mucho gusto, Miguel Miranda. Mucho gusto, Miranda. Eh, ¿te quieres sentar? ¿Te puedo invitar a un café? ¿Platicamos? Sí. Bueno, sí, está bien. Quedé de ver a una amiga, pero pues espero a quien le das. Adelante. Ay, un caballero, ¿no? Hombre, de esos ya no hay. Tampoco hay muchas chavas como tú. A ver, enséñame. ¿Sabes esto, por favor? A mí me huele que hay romance nuevo. Ay, hermana, a ti te huele romance en todos lados. Yo digo, yo digo, y es mi humilde opinión, que ya te consigas un novio. Ah, pues si yo lo busco, nomás que no me encuentras. Miguel, perdón que interrumpa. Quería preguntarte por Jenny. ¿Cómo va en su nueva preparatoria? Pues bien, don Tomás, está un poco pesado eso de mantener el promedio para no perder la beca, pero todo bien. Oh. ¿Jenny? ¿Jenny Fernández, la conoces? Sí, es mi hermana. Ay, no me digas, es mi nueva amiga. Vamos en el mismo salón. ¿Cómo crees? Sí, sí, de verdad. De hecho, quedó de venir aquí, pero pues yo creo que me dejó plantada. ¿Y esto? Pues sí, ¿verdad? No me puedes pedir esto, Rita. Ay, Jenny, cálmate. Tampoco te estoy pidiendo nada fuera de este mundo, ¿eh? ¿Cómo que no? Son palabras mayores. ¿Y si nos cachan? Nadie nos va a cachar. ¿Mentirles a tus papás para decirles que vas a dormir en mi casa para irte con un tipo que ni siquiera conoces? Jenny. ¿Y si te pasa algo? Jenny, ya. Va a ser mi culpa. Relájate, por favor. Además, sí, lo conozco. Se llama Cruz. ¿Cruz qué? Pues, no sé, Cruz. Y tiene una moto padrísima. Y aparte anda en moto. ¿Estás loca o qué? Loca por él. Es el amor de mi vida, Jenny. Rita, lo conociste ayer. Ya, ¿sabes qué? Si no me quieres ayudar, mejor dímelo. Pero pensé que éramos amigas. No, no, sí somos. Es que, a ver, no me va a pasar nada. Nadie se va a enterar. Ándale, sí, porfa. Está bien. Gracias. Eres la mejor. Es que no sabes qué he echado, hermano. Es una completa locura. Aparte lo que me dijo del videojuego, tenía toda la razón, ¿sabes? Te dejó impactado, ¿eh? Ay, impactado es poco. Desde que la vi, me encantó. Yo a videojante, no sé una buena respuesta. Y además, ¿sabes qué? Esa mía de Jenny. Qué mundo tan loco, de veras. Sí. Oye, hablando de Jenny, por cierto, la cual dejó plantada a mí, Miranda. ¿Qué chocó? Vamos, ¿qué chocó? No te hagas. ¿Cuándo le vas a decir que estás enamoradísimo de ella? Cállate, sí, por favor. Ah, no, no. Se te nota el éxito. Igual hasta ella lo sabe. ¿Crees? No, no, no creo. Ella vive en su mundo y no se entera de nada. Pero si te lo dices para tomarme, dile al oficino. Y si cuéntale, me acerca un riquillo de la nueva práctica de la roja. No. Bueno, sí, sí le ayudé, pero no fue con mala intención. ¿Y cómo no va a haber una mala intención y una mentira de este tamaño? Que además pudo tener consecuencias peores. Es que ella me... Escucha. Los señores de Sendiz son importantes donadores en este colegio. Y gracias a esas donaciones, tú puedes tener una beca aquí. Sí, señora. Demostraste un comportamiento antiético. Pusiste en riesgo a su hija. ¡Jenny! Flavio. ¿Cómo estás? Bien. ¿Vienes a ver a Rita? No, vivo cerca de aquí. Qué casualidad, ¿no? Sí, ¿verdad? Bueno, qué gusto, ya me tengo que ir. No, espérate. A ver, dime la verdad. Estás ayudando a Rita con sus trabajos, ¿verdad? No, no, claro que no. Jenny, mira, tú y yo sabemos que a Rita es buena onda, pero eso de la estudiada no se le da mucho. Y desde que tú entraste hasta felicitada por la maestra salió. Qué casualidad. Bueno, es... Ok, ok. No me lo vas a decir. Eres buena amiga. Pero dime otra cosa. ¿Me ayudarías con mi tarea de matemáticas? Es para estadística. Ya sabes, son puros números. Claro. De hecho, me dieron la beca por matemáticas. Muchas gracias. Bueno, mira, apúntame tu número y yo te busco, ¿sí? Sí. Aquí está. Muchas gracias, Jenny. Esto que estás haciendo por mí, de verdad, es muy especial. Nos vemos. Ay, si vuelvo a oír algo de Miranda, voy a gritar, Miguel. Ya, hermanita, no seas amargada. No sé qué es tu amiga, pero estoy emocionado. No, sí se ve. Y se ha oído durante la última media hora, ¿no? Cambiemos de tema. Oye, ¿qué te pasa? Estás de un humor pésimo. Ay, es que estoy bien agobiada, pa, la prepa y eso. Perdón. Ay, si supone que estudiar en esa escuela tendría que ser un placer para ti, pero me parece que es todo lo contrario. Es una tortura, ¿no? Cierto. Sí, desde que estás ahí, estás lo que le sigue de cansar. Ayúdame. ¿Esperan a alguien? Ayúdame. ¿Papá? Por favor. Ay, por favor. Mi maletín, por favor. Miguel, por favor. Maricín. Sí. Sí. Tranquila. ¿Cómo te llamas? Rita. ¿Y qué te pasó? Me caí en la boca. Tranquila. Gracias. Papá, soy la vida de la prueba. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Derrapamos por la lluvia y nos estrellamos. ¿Y no traías casco? No. Se lo puso él. Pero afortunadamente no me pasó nada en la cabeza. ¿Ahí dónde está ese muchacho? No sé. Creo que se lastimó la pierna. Me vino a dejar aquí y se fue. Antes no te dejó tirar en la calle. Mira, Rita, yo ya te doy los primeros auxilios. Pero esa herida requiere atención. Y desde que tenemos que hacer unos estudios en el hospital. ¿Hospital? No, 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 es que yo no puedo ir a un hospital. No, 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 si no te estoy preguntando. Dame el teléfono de tus padres. A ver, no, 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 yo no le voy a hablar a mis papás. ¿Por qué no? Porque ellos no saben nada. Creo que me quedé a dormir aquí con Jenny.